Poneme por favor unos llamaditos. Sí, hola, buen día. Hola, Lagarto, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Saludos a todos. Bueno, gracias. Lagarto, te consulto. Mi papá el primero de marzo se vacunó con la vacuna Covishield. Sí. No hemos vuelto a sentir nada ni escuchar de la vacuna y él ya está preocupado que se va a quedar sin la segunda dosis. ¿Qué pasa con las personas que se vacunaron con la vacuna India? Gracias. Bueno, Covishield es AstraZeneca, es lo mismo. La ministra es lo mismo, AstraZeneca y Covishield, es la misma fórmula. La ministra anunció ayer y recién comentábamos que llegan a 861.000 dosis que van a estar destinadas a la segunda dosis de las personas que ya se vacunaron. Sí, ya se viene. Queda poquito, queda poquito. Bueno, seguimos. Buen día, Lagarto, suelta, exista. Sí. Y me quise ir a vacunar a un centro vecinal contra la gripe y me dicen que tengo que tener algo o una receta de un médico. No es gratis eso y se lo puede vacunar cualquiera. Querría saber eso. Sí, son dos cosas distintas. Una cosa es la gratuidad y otra es, digamos, la cuestión médica para ver si la persona está apta en aptas condiciones. Es gratuita en los casos de grupos de riesgo y por edad. Exactamente. En los otros casos no es. No es gratuita, pero las cubre la obra social, a todas. Entonces va a tu médico, que te haga la orden y con eso vas o a una farmacia o a los vacunatorios. Exacto. Es gratuita la vacuna. Sí, seguimos. Buen día, Lagarto. Te comento por enésima vez que en San Pedro Norte un privado alambra el dique. Espero que puedas ver la difusión porque recursos hídricos y policía ambiental, receptores los correos con la denuncia correspondiente y el material fotográfico, pero no hemos tenido respuesta todavía. y esto viene desde el mes de enero. No van, ¿de dónde dijo? San Pedro Norte. San Pedro Norte. Muchachos de recursos hídricos, pénganse una vueltita por ahí, pero vayan y abren un acta, algo, a no ser que el campo sea de algún conocido. Y la muchachada de la policía ambiental, tienen que ponerse a trabajar, porque si no se les va a venir la estantería abajo. Hay que ir a controlar todos los lagos. Vayan al dique los molinos, vayan e inspeccionen los espinillos, vayan e inspeccionen arriba el río del medio, vayan a la cumbrecita y miren la planta cloacal que contamina. Tienen un montón de lugar. A Carlos Paz ni hablemos. Carlos Paz es un lago que ya está muerto. Vayan y controlen, pero tienen que laburar. Yo no sé por qué no van y no hacen. O van, labran un acta y después nunca pasa nada. Esos problemas hay que solucionarlos. La ecología ya forma parte de las nuevas políticas, de los nuevos reclamos de las nuevas generaciones. Ya está incorporada. Y si ustedes no la tienen, incorpórenla, porque eso forma parte del reclamo de las nuevas generaciones. Nosotros, que estamos un poco más avanzados, no nos dimos cuenta de eso. No tomamos conciencia de eso. Y avanzó todo lo que tenemos hoy casi, casi deteriorado. Entonces, antes de que se rompa lo que todavía está medianamente sano, vayan y acudan en consecuencia. Bueno, muy bien. 10 con 12... Ah, bueno, dame otro más. Dale. Dale. Te paso la noticia de que por calle Maipú lo tenemos los municipales sacándole multa a todos los vehículos que están bien estacionados, pero sin la aplicación, digamos, el pago de aplicación por el estacionamiento. Que esto no se ha dicho en ningún lado y que estaba suspendido por el tema de la pandemia, ¿cierto? Bueno, sin avisarte, vos te vas a enterar por Ciudadano Digital que estás multado. A toda la gente que está estacionada por calle Maipú, si vos podés avisarle... Bueno, estamos. ...que ya está supuestamente funcionando la aplicación, que es mentira, porque no tiene ningún kiosco, aquellos que no tienen la aplicación, ningún kiosco para poder pagar tu estacionamiento. Es importante que lo diga Lagarto porque la municipalidad no sabe de dónde sacar plata y está matando a los ciudadanos de la provincia que estamos luchando día a día para subsistir en este país que va cada vez para peor. Gracias, Lagarto. No, amigo, hasta luego. Ahí está la foto, precisamente... El policía de tránsito, ¿no? Un inspector haciendo las multas. Pero estaba suspendida la aplicación municipal de estacionamiento? No, en teoría, no. O nadie dijo nada y así... No estaba suspendida, en teoría, no estaba suspendida. Yo creo que no. No, parece que no. Estamos hablando, ¿no? No, creo que no. Sí. Claro, me parece que no estaba suspendida. No estaba suspendida, que está vigente. Sí, sí, sí. Claro. Que uno si estaciona tiene que usar la aplicación. Bueno, seguimos. A ver... Buen día, Lagarto. Buen día. No, seguramente te molestamos los vecinos. Ninguna molesta. No, seguramente, pasando la velardinelli. Es un asco como está la calle. Ah, sí. La semana pasada la quisieron arreglar, le echaron cemento con piedras y ahora que ha llovido, es un barro, jabón la calle. Está horrible. Por favor, que nos pongan el asfalto, que ya está todo pago, pero no lo ponen. Bueno, velardinelli, es muy circulada esa calle, basta la circunvalación. Ahí nosotros reclamábamos de Wenceslao Escalante, que es una entrada también. Son cuatro cuadras, al otro día pasé cuatro cuadras que le falta pavimento, pero hace 20 años. Y es una zona que puede ser muy utilizada para salir o para entrar porque te une. Vos, por esa calle, podés salir a Valparaíso. Entonces podés unir Vélez Sárfil con Valparaíso. Otra unión más, pero hay unos pozos que... Está lleno de abrazos. Bueno, muy bien, señores, 10 con 14. Lo voy a ver a Dante.